Hola, soy Brugli y hoy quiero invitarte a que abramos juntos el libro de Amar y Ya. Estaba en el hospital universitario con cuatro clavos, estábamos cantando, haciendo toda la terapia de la risa y llegamos a cuidados intensivos. Durante 20 minutos empezamos a consentir, a cantar, a masajear pies y manos de un paciente. Al cabo de un tiempo, él estaba tranquilo con sus ojos cerrados, escuchando porque él estaba en coma. Y lentamente, como por arte de magia, haciendo un esfuerzo infrahumano, su mano que estaba así extendida, empezó a hacer este movimiento y quedó así. Cuando él hizo así, todas las personas que estaban alrededor, sus acompañantes y el personal de salud, empezaron a gritar, código azul, los familiares del paciente empezaron a llorar y yo pensé que había hecho algo malo. Y ahí mismo pregunté, ¿qué hice? Y todos nos abrazaban y decían, hace 20 días no teníamos contacto con él, no sabíamos si nos estaba oliendo o no. Y ahora cuando él te hace así, que bien, es un sí gigante a la vida. Ahí mismo empezaron a hacerle todas las reanimaciones y todo. Bien, entendí que cuando das terapia de la risa es amor en movimiento, amor en acción. Y pasan cosas que ni siquiera esperas. Por eso soy testigo y doy fe de que la terapia de la risa es amor en movimiento, amor en acción. Espero que esta historia te haya inspirado para que mires qué tienes que hacer con tu amor. Ahora, cerramos el libro. Si quieres seguir escuchando estas historias, por favor ven y abra con nosotros el libro de María. Y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Gracias!